En la reunión conjunta de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación Silvio Velar, y la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, fue analizado el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Fue una reunión de comisión conjunta de las Comisiones de Presupuestos y Hacienda y la Comisión de Cuentas y Control. Fueron dos los puntos en el orden del día. El primer punto era sobre la ampliación del presupuesto del Ministerio Público que no fue tratado en razón de su efecto suspensivo. Tuvo una suspensión y no se tocó porque no estaba en el orden. Y el segundo punto era una modificación del presupuesto para el ejercicio 2024 de contrataciones públicas. Ese fue aprobado con dictamen en mayoría.